La rendición de cuentas en los gobiernos municipales es importante para la sociedad. Como parte fundamental de la evaluación de los resultados que se deben desempeñar para mejorar la gestión pública, la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, en conjunto con la Asociación de los Órganos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, realizaron el primer seminario Perspectivas de la Evaluación y la Auditoría al Desempeño de los Gobiernos Municipales. Bajo el lema Lo que no se mide no existe, el Auditor Superior del Estado, Carlos Altamirano Toledo, aseveró que los órganos de fiscalización en el país deben enfocarse a la evaluación de los resultados con base a las auditorías del desempeño, las cuales representan uno de los elementos para fomentar la transparencia y disminuir los riesgos de opacidad y corrupción. Estamos firmemente convencidos que el nuevo enfoque que deben tener los órganos de fiscalización en el país es la evaluación de resultados. ¿Qué se hace con los dineros que el pueblo de México confía a todos ustedes? La rendición de cuentas requiere de entidades de fiscalización superior, sólidas e íntegras, comprometidas con el control de los recursos públicos, cuya finalidad es mostrarle a la ciudadanía el quehacer de los gobiernos municipales. Hoy no solamente en la fiscalización se tiene que demostrar el gasto, solamente la factura, comprobar el gasto, sino la buena aplicación de ese gasto, es decir, que verdaderamente beneficie a los ciudadanos en su calidad de vida. Asimismo, se realizó la reunión del Grupo Regional 7 de la Asociación de Órganos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, integrado por los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz, con el propósito de intercambiar experiencias y conocimientos respecto a las mejores tácticas de la evaluación y auditoría al desempeño. La evaluación no se hace después o al margen o a un lado de la implementación. La mejor evaluación es la que está articulada, va de la mano con el día a día, con el trabajo cotidiano que efectivamente se realiza para cumplir los objetivos que nos habíamos trazado desde un principio. Gracias. 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 Gracias.